Se han producido los recortes más importantes que ha habido en la historia reciente de nuestra democracia y sobre todo el Partido Popular ha intentado que fueran los paganos de estos recortes los ciudadanos del medio rural. Quiero recordar que los dos hitos más importantes de esta legislatura era el primero, Rajoy eliminó los planes provinciales cuando llegó en el año 2011 al Gobierno de España. Desde ese momento, es decir, desde los primeros meses del año 2012 el Grupo Socialista en la Diputación ha demandado en innumerables ocasiones que no podía dejarse a una provincia sin inversiones en los servicios esenciales básicos que prestan los diferentes ayuntamientos y por lo tanto nuestra defensa fue desde el minuto uno pidiendo que hubiera planes provinciales. Y el segundo, entendiendo que las competencias del empleo no son de la Administración local, siempre defendimos que al igual que otras diputaciones provinciales esta debería de tener, en este caso, claramente un plan de empleo provincial. Hasta en cuatro ocasiones llevamos una moción pidiendo que hubiera un plan provincial en la Diputación Provincial. Bien, estas dos reivindicaciones mayúsculas, como sabéis, desde el año pasado ya son una realidad. El Grupo Socialista siempre ha defendido que un museo de estas características no puede ser mantenido exclusivamente con los fondos de la Diputación Provincial y realmente nos estamos encontrando con que los patronos de la Fundación Harry y Esteban Vicente de Estados Unidos, pues bueno, están en una película americana, entiéndanme un poco la expresión, es decir, están, no sé a qué están jugando, pero realmente van a aportar los fondos de esta manera, pues la situación es muy complicada. Falta mucho trabajo por hacer, desde luego el nuevo grupo de diputados que se constituya, esperemos que sea desde el Gobierno de esta provincia, porque realmente es lo que necesita Segovia. Segovia necesita un cambio en lo que es la institución provincial, necesita hacer nuevas políticas, necesita hacer políticas apegadas al territorio, que no significa para ello que se puedan visitar los pueblos, sino pegadas de verdad al territorio, a las necesidades de la provincia. Aprovecho hoy además que nos visita tanto el presidente de la Junta de Castilla y León, como también la consejera de Agricultura, aprovecho a preguntarles si realmente, sobre todo al señor Herrera, si solo se acuerda de los segovianos cuando llegan las elecciones. Porque fíjense que es curioso y además ustedes son testigos de ellos, el señor Herrera solo viene cuando hay previa cita electorales, previa elecciones generales, previa elecciones europeas, previa elecciones autonómicas. Por lo tanto, es muy curioso, y yo le pregunto desde aquí al señor candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León, si solo le interesa los intereses de los segovianos y segovianas previa a las campañas electorales. Por lo tanto, me gustaría si va a cumplir alguna promesa, ¿no? Si va a decir hoy algo en Segovia, se va a comprometer con, por ejemplo, con el Instituto de San Lorenzo, si se va a comprometer con las UBI móviles de Riaza o de Cuellar, si realmente va a hacer el Centro de Especialidades en Cuellar. Es decir, si realmente todas las promesas que durante muchos años, lamentablemente, ha hecho el Partido Popular en esta provincia, si hoy va a anunciar alguna que vaya a hacer. Preguntarla si realmente hoy va a decir a los agricultores y ganaderos de nuestra provincia, si realmente le va a volver a decir que la PAC que se está aplicando ya, si la PAC 2015-2020, como ella nos dijo durante mucho tiempo, si realmente es exactamente los mismos fondos que llegaban antes. O si ya como ahora hemos visto todos cuando hemos echado cuentas y hemos cogido la calculadora, realmente nuestra provincia va a recibir menos fondos de la política agraria común.